Sobre si saben o no, yo por acá les voy a compartir mi pantalla. Yo tengo una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes y conversar un poquito. Nada más díganme cuando ya pueden ver mi pantalla. Perfecto, ahí podemos ver la pantalla. Perfecto, entonces voy a presentarme un poquito de la experiencia que tengo y cómo vamos a llevar un poco esta historia de Lean Six Sigma y más que todo el por qué iniciar un plan de carrera en este tipo de metodología y un poco de los trabajos a los que se podrían aspirar en este momento. Antes de iniciar el curso, yo revisé un poco de las oportunidades de trabajo en Centroamérica y les voy a mostrar un poquito de lo que hay disponible en el mercado en estos momentos. Bueno, mi nombre es Wenzel Vadilla, soy ingeniero industrial de profesión. Tengo una especialización en gestión de la calidad y también soy Black Bell en Lean Six Sigma, la certificación internacional. Adicionalmente, soy auditor en sistemas de gestión integrados, ISO 9001, 14000, 45001, carbono neutral y bandera azul. Actualmente estoy adicionando un poco de lo que es Robotic Process Automation, programación a través de diferentes scripts, Power BI y Automation Anywhere. Tengo un hobby, soy fotógrafo profesional y gracias a la fotografía he podido terminar mi carrera como ingeniero industrial y me ha ayudado durante más de 16 años como un hobby bastante lucrativo que he llevado de la mano con la ingeniería y la parte de la mejora continua. Actualmente me desempeño como supervisor de calidad y entrenamiento en Robert Bosch Service Solution, ubicado en Heredia, Costa Rica. Soy consultor Black Bell para la firma GE360 y damos servicios de mejora continua a diferentes empresas. Profesor acá en Virtual Learning Academy y tengo mi estudio fotográfico acá en Costa Rica, que actualmente con la situación del coronavirus lo mantenemos cerrado hasta tener pronunciación del gobierno al respecto. Ahora, un poco de la historia y por qué es importante el INSIG SIGMA y el valor agregado que nos puede dar a nosotros como dentro de nuestra carrera profesional es como algo que nace en 1937 con General Motors y Toyota es tan importante que el día de hoy, en mayo del 2020, nosotros tenemos un taller con más de 30 personas de diferentes países y estamos conversando hoy sobre el INSIG SIGMA. Entonces, esa es una de las primeras pistas que nosotros podemos tener acerca de la importancia de estas metodologías. De hecho, lo que sería el INSIG SIGMA está dentro del top de las 10 mejores certificaciones del 2019 junto con todo lo que sería Cisco, Scrum y Project Management o cualquiera de las ISO. Son certificaciones que vienen siendo casi que equivalentes a un bachillerato en Ingeniería Industrial, una licenciatura y se integran de manera perfecta ya sea a productos o servicios y a los diferentes perfiles organizacionales de la mayoría de las transnacionales que tenemos hoy en día. ¿Qué más sucede en esta línea de tiempo? Entonces, lo que vamos a hacer es como tratar de llevar una historia. Esta historia empieza en 1937, continúa hoy en día y conforme nosotros vayamos avanzando en esta linda historia del INSIG SIGMA vamos a empezar a conocer un poco más sobre cómo se desarrolla esa historia, ya que fue lo que pasó en 1945 con la bomba de Hiroshima y el surgimiento de la empresa japonesa en el mercado. Después lo que sería el alineamiento con Motorola en 1988 queda como resultado lo que ya nosotros conocemos como INSIG SIG SIGMA. Entonces, cuando pensemos en el INSIG SIG SIGMA, ¿por qué es diferente? ¿Por qué nosotros decimos que agrega tanto valor? Y es porque es una filosofía, es una filosofía donde se pone al cliente de primero con el fin de satisfacer sus necesidades y buscando un fin de eliminar los defectos en esos productos y procesos para reducir costos. Y aquí quiero que ponga mucho énfasis en esta parte, la parte de reducción de costos. Cuando nosotros estamos en la empresa y queremos conversar con la alta gerencia, el idioma que hablan ellos es el idioma del dinero. Entonces, cuando usted logra traducir los esfuerzos y la mejora continua en dinero, es donde realmente a ellos se les prende el bombillo y vuelven a ver qué es lo que está pasando con INSIG SIG SIGMA. Recuerdo nuestro primer proyecto, nosotros habíamos invertido los 400 dólares que cuesta el taller de Yellowbell y dentro de los requisitos está hacer un proyecto. Ese proyecto nosotros hicimos una implementación en cambio en el proceso de reclutamiento y se hizo un cambio en lo que fueron las pruebas y logramos un beneficio de 2,300 dólares con ese proyecto. Entonces, nosotros fuimos don de gerencia, le dijimos, mira, este curso nos costó 400 dólares, ya logramos 2,300 dólares de beneficio, ¿por qué no nos aprueba el Greenbell? Después con el proyecto Greenbell obtuvimos 35,000 dólares de ahorros y con eso pagamos el Blackbell. Y prácticamente a través de proyectos hemos ido recobrando la inversión que se ha realizado en los entrenamientos. Entonces, es algo excelente, se lo recomiendo a cualquiera. Y pensemos en, cuando nosotros pensamos en INSIG SIG SIGMA, pensemos en un mecánico. Nosotros vamos a ser el mecánico de la organización, pero en vez de tener herramientas físicas, nuestras herramientas van a ser metodologías, donde nosotros a través de la aplicación de la teoría vamos a ir a los procesos en las áreas de producción o en las áreas de servicios y vamos a identificar esas oportunidades de mejora y las vamos a traducir en dinero y beneficios para la organización. Entonces, ¿cómo funciona esta metodología? Entonces, esta metodología funciona con un proceso de cinco pasos que empieza con la definición de los problemas. Nosotros medimos la situación, hacemos los análisis de lo que está afectando, la famosa causa raíz, mejoramos y controlamos. Y en esa etapa de control lo que se busca es eliminar esas causas raíces que nos están dando problemas y lograr una eficacia para mejorar a través del tiempo. Entonces, con la repetición cíclica del proceso DIMAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar, empezamos a traducir a través de iniciativas, beneficios económicos en la organización. Entonces, algo que quiero que entiendan un poco por acá es cómo se complementa Six Sigma con otras certificaciones, como por ejemplo Scrum y el PMP, lo que sería la parte de gestión de proyectos. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un inicio y tiene un fin. Entonces, pongamos por ejemplo una construcción. Entonces, acá actualmente en Heredia están haciendo la construcción de un nuevo Walmart. Entonces, eso lo vamos a ver como un proyecto. Empieza con el requerimiento, tenemos los planos, tenemos el proceso constructivo y la apertura del Walmart. Una vez ese Walmart entra en operación, el proyecto se termina, se finaliza y empieza un proceso. Empieza un proceso de prestación de servicios y venta de productos. Entonces, durante esa prestación cíclica de procesos empiezan a ocurrir problemas. Entonces, el ciclo Lean Six Sigma entra después del proyecto a verificar y gestionar la operación, la prestación del servicio, la producción, identificando a través del modelo de IMAIC oportunidades de mejora que podemos traducir en beneficios económicos para la compañía. Entonces, continuando un poco con la historia, todo esto empieza, como veíamos, en 1937, después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasa? Después de la bomba de Hiroshima, Estados Unidos, con el afán de lavarse un poco la cara y ofrecer ayudas al pueblo japonés para ayudar a reconstruir el país, empieza a enviar ayudas humanitarias. Y dentro de estas ayudas humanitarias iba comida, pero también iban motocicletas, computadoras, electrodomésticos, computadoras, teléfonos celulares. Entonces, Estados Unidos le dice a Japón que durante un tiempo determinado se va a comprar toda la producción japonesa. Entonces, es cuando surge un auge de lo que sería la manufactura asiática. ¿Qué es lo que sucede? Que los japoneses empiezan a desarmar. Empiezan a desarmar y yo les voy a hacer una pregunta. ¿Wawei inventó el celular? Toyota inventó el carro. Honda inventó las motocicletas. Ninguna de estas empresas asiáticas inventó los productos a los cuales comercializa, pero todas son líderes en el mercado. Entonces, la revolución fue tan grande, tan grande, que en 1950 Henry Ford estaba produciendo aproximadamente unos 2.800 vehículos diarios. Y en Japón, Toyota, con lo que sería el Total Production System y la aplicación de Lean, estaba haciendo 7.000 autos por día. Fue tanta la revolución en ese momento que Henry Ford no podía creer lo que estaba sucediendo, que él envía espías a Japón. Él necesitaba saber qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento en Japón. Y si ustedes quieren leerse un buen libro, yo les recomiendo de Toyota Way. Cuando esos, digamos, cuando los enviados de Ford regresan a Estados Unidos, cuentan cosas maravillosas que están haciendo en Japón, que al día de hoy son totalmente normales para nosotros en todas las compañías. Ellos llegaron y en el Toyota Way, ellos dicen, en Japón, ellos tienen algo que se llama la misión y la visión. Tienen objetivos empresariales. Tienen a las personas involucradas en los procesos. Porque ellos se dieron cuenta de que ellos podían tener el mejor proceso, podían tener la mejor calidad, pero si no tenían involucrada y comprometida a la gente, no valía nada. Entonces, todos esos conocimientos vienen a Estados Unidos y a través de Toyota Way se hace una revolución completa de lo que es la parte de producción. Es donde Motorola, junto con toda esta evolución de calidad, viene con el famoso nivel de Sigma. Entonces, vamos a ponernos un poquito técnicos. Vamos a explicar un poco lo que es la campana de Gauss-Jordan y lo que sería el nivel de Sigma. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la campana? Entonces, por acá, ustedes pueden ver una línea como con una curvita. Y el centro de esa curvita es el promedio. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, el ejemplo de los automóviles. Entonces, si Estados Unidos estaba produciendo 2,800 autos al día, esta raya de aquí, del centro, vendría siendo el promedio de autos que ellos hacen diariamente. A veces ellos van hacia la izquierda, hacen menos del promedio y otras veces hacen más del promedio. Entonces, hay una variación. Entonces, esa variación de la media, entonces, cada vez que usted se mueve de su promedio, nosotros lo vamos a llamar variación. Entonces, viene siendo, podríamos decir que el error. Entonces, es la famosa variación intrínseca del proceso. Entonces, los procesos varían. Entre más controlado está el proceso y el nivel de calidad es mayor, usted se mueve menos del centro. Y la campana se va haciendo cada vez más estrecha porque usted siempre se comporta igual, igual. Entonces, nosotros decimos que tenemos nivel 2 sigma, 3 sigma, 4 sigma, 5, y hasta el famoso 6 sigma. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando nosotros oímos que una empresa trabaja a un nivel de 2 sigma, siempre que nosotros hablemos de nivel de sigma, nosotros vamos a utilizar como referencia el número 1 millón. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene una empresa, un servicio, o un producto, por cada millón de productos que usted fabrica, o por cada millón de servicios que usted presta, se va a equivocar 308,537 veces. Eso significa que usted va a tener una calidad del 69%. Entonces, yo les voy a hacer, mientras les continúe explicando, vamos a abrir un momento el chat y yo les voy a preguntar a ustedes, para ustedes, ¿qué es suficientemente bueno del 0 al 100? ¿Cuánto consideren ustedes aceptable? Bien, en este momento el profesor ha habilitado la opción de poder participar. Entonces, los que gusten lo pueden hacer por medio del chat o por medio del micrófono pueden habilitarle para contestarle al profesor. 85. 85. Entonces, me gusta ese número, 85. Vamos a tomar ese número de 85 y vamos a seguir avanzando con el nivel de sigma. ¿Ok? Si nosotros ya vemos un 3 sigma, estamos hablando de un 93%. Se podría decir que la industria en general se maneja en un nivel de 93%. Entonces, ya estamos viendo de que estamos yendo más arriba de ese 85% que podríamos considerar de que es bueno. Entonces, la industria en general se maneja en un 3 sigma. O sea, ellos aceptan un 93% bueno. Y aquí es donde la cosa se pone. Bueno, a partir del cuarto sigma es 99% para arriba. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros logramos un nivel de 6 sigma, nosotros por cada millón de productos que hacemos, solamente nos vamos a equivocar 3.4 veces. Eso quiere decir 99.99966% de calidad. Y algunos dirán, pero, o sea, ¿es necesaria tanta calidad? Yo les voy a dar el perfecto ejemplo de quién les puede responder esta pregunta. Y es el Samsung Galaxy Note. Entonces, aprovechamos que tenemos el micrófono abierto y quiero que alguien me cuente qué me pueden decir acerca del Galaxy Note. ¿Qué pasó con el Galaxy Note para finales del 2017, principios del 2018? Ese no era el que presionó la batería. Era el que se prendía, el que explotaba la batería. Excelente. Se sacó del mercado por eso. Pero más allá de que... ¿Qué pasaba si usted tenía un Galaxy Note y en la tele decía que estaba explotando? Más allá de que se sacara por eso, generó una mala imagen. ¿Les gustaría andar ese teléfono en la bolsa? Yo no. Vamos a ponerles un videíto. Todos están viendo mi pantalla. Sí. Vamos a ponerles un pequeño video. un pequeño video. Si estás colocando el video, no lo estamos viendo en este momento. No lo están viendo. Entonces, déjame ver. Toda la pantalla y le das compartir el audio y ya lo vamos. Ok. Entonces, estoy iniciando el video nuevamente y vamos a hacer un nuevo video. New chair. Ok. Y le das compartir sonido. En la parte superior derecha, le das compartir sonido a la pantalla. parte superior derecha. Share computer sound. Duro golpe para Samsung. El Galaxy Note 7 ya es historia. El gigante tecnológico surcoreano ha anunciado este martes que deja de producir definitivamente el buque insignia de su división de telefonía móvil. El motivo son las baterías de ion litio que se incendian de manera espontánea. Los problemas comenzaron el pasado mes de agosto cuando se descubrieron las primeras anomalías y el fabricante decidió retirar dos millones y medio de unidades que ya estaban en el mercado. A cambio, ofreció a sus clientes otros terminales que en principio eran seguros. El fracaso del Galaxy Note 7 supone un durísimo varapalo para el principal productor mundial de móviles, no solo por los 1.200 millones de euros que ya ha perdido, sino también por el desplome que las acciones de la compañía han sufrido en los mercados mundiales y el daño a la reputación de la marca. Listo, ¿pudieron ver el video bien? ¿Lo escucharon? Sí, sí. Sí, estoy claro. Perfecto. El descalabro. Sí, un total desastre. Eso fue algo trágico para Samsung Galaxy. Se dice que este problema le costó a la compañía 17 mil millones de dólares. Y si nosotros nos vamos y cuando Samsung aplicó Lean Six Sigma y fue y revisó la causa raíz para ver qué era lo que estaba sucediendo, ellos se dieron cuenta de que menos del 0,1% de sus terminales que estaban en el mercado presentaban el problema. Menos del 0,1%. Si nosotros nos devolvemos al nivel de Sigma ellos estaban en 5 Sigma entonces ahí es donde nosotros decimos realmente vale la pena ese 99% vale la pena implementar este tipo de soluciones que nos prevengan un descalabro de 17 mil millones de dólares. ¿Puedo entonces yo les voy a hacer una pregunta ¿cómo se imaginan ustedes una empresa Six Sigma matizada? ¿cómo se la imaginan? básicamente derrochando dinero y perdiendo ¿qué más? Menos estresada y sin carreras ¿a nivel de infraestructura? ¿a nivel de infraestructura cómo se la imaginan? Limpia ordenada Ajá grande pequeña cualquier tamaño perfecto el nivel de escolarización de las personas ¿cómo se lo imaginan? Muy variable Ajá alto bajo medio medio deberían de estar capacitados entonces yo les voy a contar algo y aquí esto es súper importante y yo quiero que se lo saquen de la cabeza de que si ustedes piensan en mejora continua Aileen Six Sigma no piensen que esto es algo difícil no piensen que se necesita mucho dinero y yo les voy a dar el ejemplo perfecto ¿ustedes conocen lo que son los Dava Wallas? ¿los qué? Los Dava Wallas No Ok entonces les voy a enseñar todos están viendo mi pantalla el montón de vehículos Ok entonces los Dava Wallas son un servicio de entrega de comida en la India y ellos funcionan a un nivel de Six Sigma ellos cometen un error digamos 3,4 errores por cada millón de entregas que realizan Mumbai tiene alrededor de 18 millones de personas esta ciudad es impredecible pero en la mitad de este caos hay una cosa que es 100% segura es la entrega de tu almuerzo los Dava Wallas de Mumbai son una institución son ellos los que entregan tu comida casera a domicilio es así como este sistema funciona el Dava Walla va a tu casa y recoge tu almuerzo luego se dirige hacia la estación del tren donde se clasifican todos los almuerzos y luego salen a la ciudad donde se entregarán en tu oficina te lo comes el Dava Walla recoge tu lonchera y te la devuelve a tu hogar esa es la palabra clave hogar estos no son hombres que trabajan para un restaurante ellos te están entregando una comida que viene directamente de tu cocina aunque parezca rudimentario este sistema ha sido reconocido como uno de los sistemas de envío más eficientes del mundo los Dava Wallas tienen un récord de precisión de entrega del 99.99% esto es por cada millón de entregas de las cuales se hacen menos de cuatro errores cruzando calles en zig zag balanceando bandejas que pesan casi 70 kilos este grupo de 5.000 hombres ayudaron a definir la ciudad los Dava Wallas están en las calles seis días a la semana llueva, truene o relámpague la vida en Mumbai puede ser caótica el tren puede que llegue tarde la luz puede que se vaya pero al menos tu almuerzo llegará a tiempo ¿qué les pareció? impresionante es increíble fantástico entonces con esto lo que yo les quiero enseñar que esto es una forma de vida y se puede implementar en cualquier proceso cualquier producto cualquier servicio y es por eso que este tipo de certificación es tan deseada y tan cotizada al igual que una certificación de Cisco y una certificación de Project Management porque los gerentes saben que si una persona conoce sobre Lean Six Sigma va a aportar mejoras a la compañía se van a eliminar los errores y por acá tenemos una una extensa lista de las diferentes compañías que al día de hoy utilizan procesos Lean Six Sigma tenemos a Toyota y a Motorola como los precursores de esta metodología actualmente Amazon está muy fuerte y si hablamos un poco de Costa Rica les puedo nombrar 3M Citibank y en el caso mío lo que sería la parte de Bosch entonces ¿cómo se digamos cómo se define este este plan de carrera? entonces al igual que que cualquier otra certificación tiene grados estos grados se van obteniendo uno a uno entonces es recomendable digamos en este caso usted puede brincar digamos ustedes si quieren no pueden hacer la Yellow se brincan al Greenbelt pero cuando ustedes lleguen al Greenbelt se va a asumir de que ustedes saben todo lo de Yellowbelt entonces siempre la recomendación es hacer gradualmente en este momento ustedes ya tienen el paso número uno que es el taller introductorio el siguiente paso sería ingresar a lo que sería el Yellowbelt y ir poco a poco subiendo dentro de la escala siempre cuando ustedes empiezan en este trabajo tienen que tener un mentor entonces en este caso cuando yo inicié en este camino yo siempre tuve un Blackbelt dándome soporte cada vez que yo iba ejecutando proyectos avanzando preparándome para los exámenes hasta que llegué al nivel de Blackbelt entonces ahora en este momento ya yo tengo la experiencia necesaria para poder ayudarlos a ustedes y cuando ustedes empiecen en este camino con el Yellowbelt empezar el desarrollo de esta historia para que ustedes puedan ir y agregar valor a sus organizaciones o tener el conocimiento necesario para poder optar a nuevos puestos de trabajo enfocados en la mejora continua una vez ustedes pasan lo que sería el Yellowbelt viene el Greenbelt que sería el nivel intermedio viene el Blackbelt y por último lo que sería el Master Blackbelt entonces un Master Blackbelt en la organización tendría la potestad y preparar a todos los niveles entonces por ejemplo en el caso mío yo soy Blackbelt y siempre junto a mí yo tengo a mi tutor que es un Master Blackbelt internacional que él valida toda la información y todo el material que yo les doy a ustedes en los diferentes cursos la certificación que ustedes optarían es una certificación internacional de Lean Six Sigma válida en cualquier país y se realiza a través de un examen de certificación es un examen proctorizado de aproximadamente 40 preguntas que se tiene que realizar en una hora entonces se activa la cámara un profesor los va los va a coachear y en una hora ustedes realizan el examen inmediatamente saben si lograron o no la certificación y se les envía el certificado digital un poquito más de lo que hace un un Yellowbell entonces un Yellowbell conoce la metodología entonces ya sabe cómo se maneja el ciclo de Mike cómo se define un problema cómo se mide proceso de análisis establecimiento de planes de mejora y control de efectividad conoce herramientas básicas sabe graficar en Excel sabe presentar los datos a la gerencia por ejemplo se sabe digamos se les enseña cómo hacer un Project Charter para poder hacer la presentación de los proyectos tiene la posibilidad de trabajar en cualquier empresa que haya implementado adoptado la la filosofía y va a poder participar activamente en diferentes puestos de trabajo algo muy importante es que no importa que usted trabaje en un área específica cuando usted sabe Lean Six Sigma usted se va a ver involucrado con todas las diferentes áreas y eso le va a dar una exposición dentro de la organización que no se logra con otras certificaciones normalmente otras certificaciones son muy centralizadas a un proceso pero Lean Six Sigma al estar enfocado en mejora de la organización siempre cuando se realiza un proyecto de mejora se trabaja con recursos humanos se trabaja con finanzas con operación con tecnologías de la información y el nivel de exposición que se logra les ayuda demasiado en el desarrollo como asesores de calidad un Yellow Bell puede llevar proyectos más complejos siempre y cuando sea asesorado por un Black Bell porque siempre los niveles superiores en este caso el Green Bell y el Black Bell van a tener conocimientos más profundos en estadística para ayudar a los Yellow Bell en la solución de los problemas normalmente un proyecto es recomendable que esté que se conformen equipos de trabajo que están conformados por Yellow Bell Green Bell y siempre va a haber un Black Bell coachando que el proyecto vaya cumpliendo con la metodología y validando las revisiones y los análisis que se hacen y por último les quería enseñar un poco algunos puestos que estuve revisando el día de hoy estos son específicamente para Costa Rica y lo que les quería mostrar específicamente es que encontré puestos desde lo más básico como podría ser un ingeniero de calidad que es una persona que trabaja en el proceso apoyando la operación hasta jefaturas medias como jefe de optimización de procesos hasta puestos avanzados como gerentes entonces vean que es un conocimiento que le sirve desde el principio desde digamos un trabajo totalmente operativo hasta trabajos gerenciales esto es un conocimiento que les va a servir para siempre ya pueden trabajar en puestos de producción puestos de soporte jefaturas gerencias proyectos mejora continua prácticamente en cualquiera de las ramas es una es una certificación muy cotizada y realmente los felicito por participar en este taller y estar interesados en continuar en esta historia de mejora continua Wenser ¿puedo aportar algo? si claro por supuesto yo les quiero compartir de que específicamente este tipo de certificaciones es de de mucho poder para poder optar a una gerencia mi esposa es Green Bell se certificó Green Bell y una transnacional importante a nivel de Latinoamérica la buscó y la encontró a través de LinkedIn y automáticamente le ofrecieron una plaza para ser gerente de plantas simplemente solo por ser este Green Bell en Six Sigma imagínense la buscaron y la arrastraron en LinkedIn y le ofrecieron en el puesto me alegro muchísimo me gustaría saber si alguno tiene alguna duda alguna pregunta algo que que en los que les pueda ayudar y aprovechar estos últimos minutos del taller pueden habilitarse el micrófono también tenemos unas dudas en el chat que tienen por ahí pero súper súper interesante creo que todo el mundo está como en este momento lo más importante también en este momento es que como estamos en tiempos de reducción de costos y es prácticamente tema de todas las reuniones entonces con con todo este acontecer la tener la posibilidad de aportar en las organizaciones identificando oportunidades de mejorar reduciendo los costos de la operación mejorando los errores porque a veces la reducción de costos no está solamente en mejorar un proceso sino también es en evitar los errores entonces cada vez que nosotros perfilamos el proceso y lo vamos mejorando y lo vamos afilando nos permite ser muchísimo más eficientes vamos a ver un poco a ver qué nos dicen por acá el chat vamos para arriba dice buenas noches para la mayoría de la consulta disculpa dime dime claro creo que hay una consulta importante que miré por ahí de una de las muchachas que estaban ahí de que cómo cómo funciona el hecho de subir de niveles o sea cómo es pasar de yellow a green a black o sea es cuestión de seguir en cursos o es más cuestión de experiencia es un poco de las dos entonces para iniciar necesitas tener el conocimiento teórico entonces el paso número uno es alcanzar el yellow bell entonces una vez tú alcanzas el yellow bell tienes el conocimiento para iniciar proyectos por ejemplo uno de los requisitos cuando se hace el green bell por ejemplo vamos a ir hablando un poco de líneas de tiempo un yellow bell dura aproximadamente dos meses y se da la historia y los conceptos básicos para que se puedan arrancar en los proyectos después el siguiente paso sería el green bell un green bell dura aproximadamente seis a ocho meses y ya se inicia con lo que sería herramientas de estadística avanzada que van a apoyar a los yellow bell en los análisis y ya para un yellow bell se recomienda con el digamos con con la obtención de la certificación un proyecto entonces siempre es recomendable que que conforme se vaya realizando el proyecto digamos la certificación se realiza un proyecto donde se implemente la metodología para realizar el examen de certificación no es requisito el proyecto para certificarse pero siempre en los puestos de trabajo se va a solicitar experiencia porque esto es algo muy técnico y al ser puestos también pagados a los gerentes les gusta realmente saber si las personas conocen y han aplicado la metodología por último un black bell dura aproximadamente un año más o menos es un curso bastante pesado yo aquí siempre tengo mi biblia véanla por aquí vean por acá entonces como para que lo dan en perspectiva esto es un green bell y esto es un black bell como para que más o menos un poquitillo de materia y para black bell si es necesario realizar proyectos para poder lograr un black bell y el proyecto normalmente tiene que ser coachado por ya sea si ustedes hacen yellow bell y green bell por un black bell y en el caso de un black bell tiene que ser coachado por un master black bell que les dé la bendición en la aplicación de la metodología por aquí estoy viendo la certificación no se tiene que actualizar es una certificación vitalicia dice por acá que para la licenciatura en ingeniería industrial cuál recomienda más gestión de operaciones o gestión de la calidad depende es que vas a ver la realización del producto o el servicio la prestación desde que se define el requerimiento hasta que veste el producto o el servicio prestado y en la gestión de la calidad es más estratégico y vas a ver los productos y los servicios que se dan dentro de la organización entonces si se cumple la calidad listo Susi ahí está es como un poco más estratégico hasta luego chicos y chicas nos vemos listo chao nos están poniendo por acá que en cuanto a matemática estadística y cálculo se va a ver bastante ya es incursionamos mucho usamos mucho excel se usa un poco de de minitab pero ya todo está automático es de aprender a utilizar el sistema y cómo se deben acomodar los datos correcto por acá Juan Celedón me está preguntando si Lean Six Sigma es aplicable a meramente a procesos productivos no es aplicable a procesos productivos y servicios les cuento mi experiencia yo me desempeñé por cinco años con tabacalera costarricense con Philip Morris International en áreas de producción de cigarrillos aplicando Lean Six Sigma y actualmente tengo cinco años en Robert Bosch Service Solution es un Chair Service Center y no se produce nada es meramente servicios con un poco de call center entonces es súper interesante cómo se aplica Lean Six Sigma cuando puedes ver el producto y lo puedes tocar y cuando es totalmente intangible es solamente un servicio dice que si para certificar se toca tener una carrera previa no ya con ustedes con este taller que están participando el día de hoy pueden iniciar la carrera de Lean Six Sigma iniciando por el Yellow Belt por acá también nos dicen que para mayor información duración del curso horarios ah no esto es para cada parte de Marcelo ok costos 400 dólares un 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 Yellow Belt después el Green Belt anda como 700 800 y el Black Belt 2500 3200 por ahí dice estudié ingeniería industrial trabajé en una empresa en el departamento de descascarado de maní todo el proceso máquina estaba en calidad la verdad esto sería lo mejor en estos tiempos ya que eso fue hace cuatro años que bien que bien Iréla que bueno escuchar eso me acuerdo cuando cuando fuimos a hacer un proyecto a a un ingenio de donde trabajaban caña de azúcar para hacer azúcar refinada los muchachos tenían problemas con la humedad del azúcar entonces cuando le entraba humedad al azúcar se apelotaba hicimos todo un proceso de análisis mapeamos el proceso entrevistamos a las personas y nos dimos cuenta que el señor que que hacía el proceso más importante de cristalización del azúcar agarraba un lapicito y sacaba un cálculo así a EO lo apuntaba en la pared metía la mano así en el activador y hacía y ese era su estándar de calidad y tuvimos que hacer todo un análisis completo del proceso para detectar de que ocupábamos estandarizar al señor y darle una pesa y una copita 1 2 3 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2